Bueno, hola, no saben lo que he corrido, no se imaginan, pero no les podía fallar. Entonces, como les decía, vamos a hacer una tartaleta de frutas naturales, aliste, unas poquitas, porque esta es la base, base de la pastelería, lo más fácil, no se enreda. Yo después les enseño a hacer, vamos a hacer lo que se llama las masas quebradas, y esta que les voy a enseñar a hacer, pues es una de ellas. Entonces, por supuesto que este no les va a costar trabajo, sí, es un postre con todas las calorías. Yo les he dicho, comen un poquito, de vez en cuando, y ya, para que coma uno tranquilo, y si no se puede, bueno, ya les enseñaré entonces para dietéticos, yo no manejo mucho ese tema, pero por supuesto que tengo algunas fórmulas de eso. Bueno, entonces, yo ya les expliqué, les expliqué los ingredientes de la crema. Voy a repetir, entonces voy a repetir en un mucho mejor orden. Espérenme que esta es la de, un segundo, voy a coger la pesa, porque se me mezcló la mantequilla. Esta era, ah no, esta es la de, no, ya, ya sé cuál es. No hay necesidad de pesar, mi pesita de tu madre. Entonces nos vamos a derretir esta mantequilla. Bueno, entonces ponemos la mantequilla, 60 gramos de mantequilla. ¿Ya estamos más en orden, Juan? Sí. Ay, no, no, no. Bueno, entonces, lo que hacemos es que ponemos un poquito a derretir. Espérenme, yo cojo un molde. Digamos que ya se está terminando de derretir. Y podemos perfectamente apagar. Ahí se termina. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es aquí mismo. O si quieres, Juan, vente para acá. Ok, ahorita nos volvemos a pasar. Ahorita nos volvemos a pasar allá, porque tenemos que hacer la crema pastelera. Entonces, miren. No, acércate, por favor. Ponemos, voy a usar este que es, porque es que este está muy chiquito, para mezclar. Entonces, vamos a usar este. Que si la mantequilla es sin sal. Sí, es mantequilla sin sal. Sí, señora. Entonces, miren, ahí se acabó con el solo calorcito. Ponemos la mantequilla. Entonces, hacemos esto. Yo veo sombra, porque veo sombra. Ven, ya, eso sí. Listo. Sí, perfecto. Mejor iluminática. Entonces, al mezclar acá, ustedes ven, se ve una galleta grasosa. Efectivamente es grasosa. Efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Ya mezclamos con esta. Y hacen esto. Miren. Para que se acabe de integrar la grasa en la mantequilla en las galletas trituradas. Miren, si yo les hago así. ¿Sí ven? Eso es lo que tenemos que lograr en el fondo del molde que tenemos. Bueno, este lo tenemos acá. Ponemos el horno a 180 grados. Yo ya tengo uno preparado. Pero, en este momento, les voy a enseñar a hacer... Espérame, ¿por qué no le diste? ¡Ay, no! ¡Qué carrerones! Ya. Mi trapito, que ustedes saben que me encanta. Mi trapito de papel húmedo, que es el que mejor le limpia uno las manos. Aquí lo ponemos. Bueno. Entonces, tenemos esto. Vamos a utilizar este. Este es un moldecito. ¿Qué tipo de galleta? Aquí está. Sultana. Esta. Tómala, Juan. Esta. Sultana. Hay varias. Hay varias. Hay unas gringas buenísimas que a mí ahorita se me olvidan, pero esto es nacional y vale la pena y queda riquísimo. Y úsenlo. Hay que usarlo nacional también. Por supuesto que sí. Miren. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿y aquí qué? Aquí qué es que hacemos, empezamos a dispersar. Les decía, van prendiendo el horno a 180 grados y esto lo hornean por unos 10, 15 minutos antes de ponerle encima la crema pastelera que es la que les voy a enseñar a hacer. Esto es pura base de pastelería, pero eso no quiere decir que no sea rico, es delicioso. Y chévere, que aprendan despacito. Y con este postre los van a querer. Bueno, miren, mucho, quedan súper bien, se hacen este postre. Entonces, ustedes ven acá y con... Que si no se endurece mucho, de pronto se quema. ¿Por qué? No, 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 no. Se deja 10, 15 minuticos máximo y queda crocante que es lo que necesitamos. Les voy a enseñar las dos maneras. Voy a sacar una cuchara, pero para eso uso una cuchara viejita que yo tengo. Que me gusta, esta. ¿Por qué? Porque al hacer esto, ustedes pueden presionar con sus dedos y va quedando fija esta masa. Si ustedes ven como acá, acércate muy bien, que se hacen de pronto transparentes, ¿sí ven? Que se empieza a ver el fondo. Entonces, lo que hacen es que corren con los mismos dedos un poquito. Eso. Eso es lo que sostiene el postre y la crema. Entonces, pueden conseguirse, como les dije, mi mortero lo uso para el ajo, entonces no lo puedo usar para esto. Y pueden ir presionando con esto. Pero la cuchara es mucho más fácil y todo el mundo, pues no tiene rodillos, no tiene todo el mundo, ni tiene por qué tenerlos. La cuchara, con este lado, y haciendo presión acá, como a ustedes les quede más fácil. A mí me queda así, pueda que a alguien le parezca mejor así. Hagan una fuerza mediana. ¿Qué pasa? Que en estos bordes queda muy grueso, porque ahí está subiendo. Entonces, ustedes lo que hacen es que presionan un poco. Miren, presionan ahí en los bordes. Y si ven que se va subiendo, entonces aprovechan y de una vez presionan acá. Les queda gruesito, chévere. Miren cómo va quedando. Queda muy fácil, muy bien. Y presionan un poquito acá. Aquí no interesa que quede tanto suelto, no importa. Pero lo importante es que quede aquí. Esto es una galleta. Como les decía, es lo que se llaman, o son lo que se llaman, masas quebradas. ¿Qué galletas recomiendas si están en Estados Unidos? Les debo... Es que se me olvida en este momento. Hay una persona que dijo que hay galletas María. Bueno, las María también acá sí lo mencioné al comienzo. Son unas galletas básicas. Lo importante es que sean galletas dulces y que tengan una base de leche. Eso es fundamentalmente. Pero a la persona que está preguntando desde Estados Unidos, le prometo que voy a escribir eso en el vivo que queda puesto. Yo pongo los nombres ahí de las galletas en mi canal de YouTube. Eso se los prometo. ¿Y si la piedra para partir panela sirve para hacer eso? Sí, si tiene un bordecito así parejo, las piedras, esas funcionan. Funcionan muy bien, sí señora. Y si la pueden manejar, miren, es lo que uno pueda manejar. Listo. Miren cómo quedó de lindo. Miren, todos los bordecitos redondeados y el fondo perfectamente. Y miren, este está despelucadito porque eso no lo presioné, pero no importa. Esto así va al horno. Entonces voy a ponerlo aquí a un lado. Dejemos así. A quien pregunta la sultana si sirve y es la que estamos usando. Sí señor. Exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora la crema pastelera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo por practicidad, voy a limpiar un poquito este bowl. Voy a limpiarlo aquí rapidito. Y aquí vamos a mezclar. ¿Qué ponemos acá? Les voy a recordar la cantidad de ingredientes para la crema pastelera. Tenemos 500 mililitros de leche, que son los que ponemos en la olla. Que sí, puede ser recipiente de vidrio. Sí, de hecho, de hecho, la que horneé y les tengo lista, está en recipiente de vidrio. Es obviamente resistente, es refractario. Bueno, entonces, ahí lo hice. Bueno, estamos sintonizados. Sí, señores. ¿Se puede en microondas? Uy, no. No, 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 no. No, no. Esto es horno horno. No. Bueno. Entonces ponemos estas 500 mililitros de leche. Los voy a poner ya a calentar. Quédate allá, Juan. Aquí vamos a hacer ahí una cosita. Yo pongo aquí esto en bajito. Entonces aquí, acércate por favor. Aquí vamos a mezclar lo que nosotros llamamos los secos. No tengo la palabra. Ah, sí tengo la palabra ahí. Eh, ah, bueno, muy bien. Entonces, aquí ponemos los 40 gramos de maicena o fécula de maíz. Entonces, los 100 gramos de azúcar, acá. La ralladura de un limón. Esto es opcional. A mí es que me gusta mucho el cítrico. Puede ser naranja o le pueden echar solamente la vainilla. Esa la dejamos para un poquito más adelante. Yo le pongo este limoncito. Esto es bastantico. A mí me gusta mucho así. Eh, y le ponemos una pizca de sal. Y ya. Mezclamos esto. Esto es muy fácil. Mezclamos acá. Esto lo quería hacer yo en el transparente y no lo olvidé. Lo voy a pasar ahí para que lo vean. Lo voy a pasar ahí para que lo vean porque este fue un afán y quiero que lo vean muy bien. Listo. Entonces, al tener mezclado acá, ustedes tienen 100 gramos de huevo, que son dos huevos regularmente. Y los ponen acá. El huevo, como la maicena, lo que hace es ligar, dar consistencia. Y aquí, lo que hacemos es esto. Y aquí, lo que hacemos es esto. Miren. Revolvemos. Con este batidor de varilla. No necesitamos más. Sino esto. Un poquito, despacito, no se apelmasa. La maicena tiene esa virtud. La maicena no se vuelve grumos tan fácilmente. Entonces, más bien aprovechamos. Y batimos muy bien hasta que se integren. Por ahí vemos yema todavía. Entonces, seguimos batiendo. Aquí tenemos ya esto listo para que se espese. Entonces, ya tenemos desocupado todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, Juan, si quieres, ahora sí te mueves hacia la olla. Y nosotros, ya el otro fin de semana tengo estufita para que cocinemos aquí en el mesón sin tener que movernos tanto. Vamos a mover esto para allá. Ahí tenemos hirviendo la leche. ¿Cómo va a enervar? Ah, todavía le falta. Vamos a ponerle un poquito más para que se agilice. Entonces, si tienen preguntas, me parece buenísimo. Con eso. Vamos a poner las gafas a todas estas. Porque quiero que... Miren. ¿Qué vamos a hacer acá en este momento? Si quieres ponchar acá, Juan. Ven, yo voy a traerlos porque está muy oscuro. Exacto. Vamos a hacer esto. Que si más adelante puedes repetir los ingredientes. Con muchísimo gusto. Se los puedo repetir desde ya. ¿La leche tiene que hervir? A punto de hervor. Tiene que estar. Y ya les explico qué vamos a hacer. La leche, al estar caliente y al tener esto huevo, si lanzamos esto a la leche caliente, se nos cocina el huevo y nos queda eso horrible. Lo que tenemos que hacer, que es lo que vamos a hacer, es ya casi está a punto de hervor. Mírenlo ahí, está sacando burbujitas. Ponemos un poquito acá para temperar, se llama eso. Para temperar esta mezcla que estoy yo mezclando acá, que mezclé en esta refractaria en forma de tazón, que ustedes están viendo. Listo, entonces. Vamos a hacer, apagamos un segundo para que no se nos hierva. Ponemos un poquito, miren. Ponemos un chorrito e inmediatamente batimos. Yo quería hacerlo en este tazón para que ustedes lo vieran bien, porque es que ese morado se... No. Entonces, aquí estamos temperando. Eso es lo que estamos haciendo. Para que el huevo, al caer allá, que tenemos que echarlo poco a poco, resista. Yo vuelvo a prender ese fojón. Lo ponemos a fuego medio-bajo, por favor. Medio-bajo. ¿Por qué en algunas recetas mezclan los secos por un lado y los líquidos por otro, y en otras mezclan líquidos y sólidos de una vez? ¿Depende de la receta o es una regla general? Eso depende de la reacción química que queramos. Y depende justamente de la receta. Aquí lo que queremos es espesar esta crema pastelera habiendo diluido, que no se puede hacer muy bien en la leche tan caliente, habiendo diluido el azúcar, la maicena, la salecita, todo lo que tenemos. Entonces, en este punto, de aquí, temperar el huevo es importantísimo. En otros, eso sí, depende de la receta, sin duda alguna. Entonces, en este momento, le ponemos una cucharadita de... De, aquí yo eché un poquito más, miren, una cucharadita de vainilla. Yo usé esta oscura hoy que me gusta mucho, pero la cualquiera es buena. Pues la otra, o si quieren, la vaina de vainilla más costosa. Bueno, listo. Ya nos va a hervir la leche. Entonces, miren, ya va a hervir. Lo que hacemos es, yo diría, Juan, que te hagas, por favor, aquí a la derecha. ¿Qué pasó? Ok. ¿Queda la receta y el video colgado en algún lado? Sí, en mi cuenta de YouTube, que es Cocina con Gracia. Miren, aquí, ¿y qué voy haciendo? Voy mezclando así. Yo, porque estoy usando... Esperen, me cojo esto de... Exacto. Para que ustedes vieran, pero esto es pesado. Pero ustedes van haciendo esto. Y en este punto, así van mezclando. Y esto se tiene que ir espesando. Y eso es lo que va pasando. Vamos a hacer así. Sí, y aquí, la vez pasada con Juan, la receta que hicimos hace ocho días, el sistema de Instagram nos envió directamente ahí al feed, y no a la historia, que queda 24 horas. ¿A Instagram TV o algo así? Eso, a Instagram TV de una vez. Entonces, eso quedó ahí completo con de todo. Yo lo que hago es que ustedes saben que mi sobrino Julián es el que me edita los videos y demás. Pues él es... Él siempre lo reedita para que quede lo que ustedes realmente necesitan, todo el proceso. Entonces, esto queda mucho mejor. Ahí no sé cómo será hoy, si quede de una vez en el feed otra vez. Pero si no, con toda seguridad, que queda en Cocina con Gracia en YouTube completa. Bien, editada, que ustedes la puedan ver y que no sea una jartera la cosa. Bueno, aquí lo que hacen es reullir permanentemente y tienen que lograr que espese. Voy a subir una botica aquí, para que no se espese un poquito más rápido. ¿Sí ven? Esta es la crema básica de la pastelería. Con esto se rellenan canolis. Con esto se hacen mini tartaletas. Ah, yo tengo unos moldecitos chiquitos que traje de un viaje mini, mini tartaletas divinas. Bueno, en fin. Porque yo les quiero enseñar a hacer muchas cosas. Mientras esto se espesa, yo les voy a mostrar una masa sablé que preparé esta tarde para unos encargos que me hicieron. Miren, esta es la masa. Déjenme un segundito. Esta es la masa sablé. Se pone en la nevera un ratico, se estira. Es bastante quebradiza, por eso se llaman masas quebradas. Pero esta se les enseño luego porque esto es un proceso un poquito más complejo. Y seguimos aquí. Miren, ya está empezando a espesar. Mirenlo ustedes. Vamos a bajar. Y tienen que batir mucho, 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 aquí, para que no se les vuelva grumos. Miren, ¿sí ven? Acá. Esto, en este punto, es importantísimo. Está en bajito. Miren, la consistencia que está cogiendo. Ahí está espesando y yo me duele un segundito y le pongo la mantequilla. Es lo último que se le pone. Ahí se me quedó pegada aquí. Listo. Listo. La mantequilla. Y batimos fuerte, 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 fuerte. ¿Nos puede enseñar a hacer masa de hojaldre? Ah, sí, yo les prometí el otro día que en algún momento, porque es una masa fuerte, es de paciencia. Si tienen paciencia, claro, pero es súper útil. Pueden hacer perros calientes, pueden hacer empanadas, pueden hacer unas tartas espectaculares rellenas de pollo, de carne. No, claro, pero eso es un poco más fuerte. Pero bueno, miren, listo. ¿Cuánto de mantequilla se le agrega? Bueno, aquí yo le agregué, eso está, 40, 40 gramos de mantequilla. 40 gramos de mantequilla. Bueno, listo. Esto estuvo. Esto estuvo. Mirenle la consistencia. Exacto. ¿Ya la apagué? ¿Por qué la mantequilla se agrega en ese momento y no cuando la leche está líquida? Porque la mantequilla a este punto llega a ser más suave la crema y que uno la pueda manejar mejor. La van a ver ahorita que yo preparé una que tengo ya fría, que la tengo en la nevera, o la tengo aquí afuera, la tengo aquí afuera ya, para poderla manejar. Pero quiero que, Juan, vete para allá porque les quiero enseñar a guardar esta crema. Eso es súper importante. Aquí la tenemos. Yo alisté este recipiente. Un momentico, alisté este recipiente. Que si cualquier mantequilla sirve. Sin sal. Sí, la marca que quieran, pero mantequilla sin sal. Bueno, vamos a dejar esto acá. Y. Que si sirve la margarina. La margarina es mejor para panes. Lo que pasa es que como tiene, está tan satanizada la pobre margarina, entonces, sí se sabe que produce un mucho mejor sabor en los panes. Eso sí es clarísimo. Pero, pero, usa mantequilla. Use mantequilla. Ayúdame ahí, Juan, por favor. Gracias. Exacto. Entonces, vamos a sacar toda la crema y ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer porque es supremamente importante. Estas cremas, estas salsas, esta crema pastelera, son cremas que, si ustedes las dejan así nada más, forman costra en la parte superior. Entonces, eso es lo que les voy a enseñar. A ver. Listo. Dejémoslo así. Gracias, Juan. Y les voy a decir. ¿Con esa crema se hace el Santo Honoré? No. No. A ver. Un día esto es verdad, Armo, la clase de Santo Honoré. Bueno. Es que eso depende, o sea, es realmente... Hoy en día hay tantas formas. No te vayas porque lo que voy a hacer es de cerca. Ok. Miren, entonces, ustedes tienen aquí el papel film o el vinipel, como lo quieran llamar. ¿Qué pasa con estas, esas salsas? Ustedes lo pegan al borde, pero lo voy a hacer así. Ustedes tienen que pegar el papel film a la crema pastelera para que no se le arme costra. Para que hagan eso, tienen que soltar e ir, miren, soltar e ir pegando con eso. Miren que no queda aire. Si queda, queda un poquitico al borde. Ustedes lo van pegando. Exacto. Miren. ¿Sí ven? Y así no se les arma costra en la cremita. Aquí levantamos eso un poquito y lo van soltando a medida que se pega en todo el borde. Cuando les queda a un ladito, levantan y les sale el aire. Miren acá. ¿Se deja enfriar primero o se puede poner el papel así caliente? No, el vinipel toca así caliente, porque si se enfría es que se les forma costra. Es exactamente eso lo que les... Miren, aquí quedó aire. Mira, acá quedó aire. Entonces, ¿yo qué hago? Levanto, pego con los dedos y quedó totalmente pegado. Aquí tengo la que tenía lista. Que ustedes ven, está totalmente pegadita. Está como... es una galleta. Eso es lo que son las masas quebradas. Las galletas sobre las cuales se ponen diferentes cosas. Llegó al domicilio. ¿No se le pone aceite o mantequilla para que no se pegue al papel? ¿Qué? El papel film. Cuando lo estás guardando. Que si no se le pone mantequilla o aceite para que no... No, no, no. Ese no se pega. Miren. Bueno, entonces voy a destapar este que es el que tengo frío. Este estaba ya... es que ya lo levanté. Pero este estaba frío pegado igual. Entonces, miren. Listo. Eso es. Cuando vamos a... Ah, que la manga pastelera está al lado de la batida. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Ah, pero me le... Bueno, es que me le pusieron florcita y no era esta. Pero bueno, no importa. Hagámosla con esta. Eso no importa. Entonces vamos a echarla. Sí. Listo. Entonces la ponemos... Si no tienen manga pastelera, púsen una bolsa gruesa. Si no tienen bolsa gruesa, háganlo. Mejor dicho, voy a poner un poquito así y otro con manga pastelera. Y ya. Entonces, siempre la manga pastelera, si tienen, si se animan o quieren comprarla, entonces la cogen de acá y la ponen acá. O si tienen una jarrita donde la puedan poner y la llenan porque están solas o solos. Los señores también cocinan. Aquí tenemos la crema pastelera. Entonces la llevamos acá. La descargamos. Como esta es bien espesa, no tenemos que torcer acá. Cuando tenemos fluidos que son mucho menos... O más líquidos, mejor dicho. Entonces torcemos. Si no, los ponemos así y listo. Vamos a poner... Entonces la manejamos un poquito así. La deshacemos. Para que nos quede más fácil. Eso. Aquí. Vamos a ponerlo. Aquí. Dejamos este poquito acá. ¿Por qué no se podría poner la mezcla caliente sobre la galleta? Si quieren, sí, pero como esto ya está tostado y tiene mantequilla, vuelve y lo ablanda. Entonces la idea es permanecerlo así. Sí se puede. Sí se puede. De todas maneras, pero entonces pierde la crocancia y todo que había logrado en el horno. Es eso. Bueno, aquí torcemos. Y empezamos, obviamente, a rellenar. Yo lo hago siempre desde el centro. ¿Cómo haces para que la base de galleta no se pegue a la refractaria? No se pega porque tiene mantequilla. Si yo volteara esto boca arriba, mejor dicho, sale como una coca, pero se desbarata porque no es fuerte. A ver, espérenme. Vamos a seguir aquí. Vamos a hacerlo bien bonito. Bien bonito. Este quedó con canalitos porque tiene una boquilla que tiene esa forma acanalada. A ver. Miren cómo bajamos, Juan, cuando tenemos un relleno acá. Ah, doblamos nuevamente y continuamos. Bueno, vamos a ya echar la otra. No, pongámosla así linda. Está quedando linda. Volvemos y doblamos. Y echamos la que nos falta. Ponemos más poquita. Entonces, cuando son contenidos muy pegajosos, ese no es este caso, este lo que es es viscoso, hay que coger y hacer esto con la mano, presionar, presionar y alar. Y ya. Eso es. Listo. Nos va a quedar más linda esta tartaleta. Ay, no, este. Bueno, no. Voy a hablar correctamente. La tartaleta es la galleta con mantequilla que está al fondo. Y son esas masas quebradas. Pero ya todo esto es la tarta o el paio. O sea, es una tarta de frutas. Entonces, voy a buscarle un nombre bien lindo. Y lo publico con un nombre bien lindo. Hoy no tuve ni tiempo de eso. Bueno, seguimos. Seguimos acá. Tratamos de hacerlo. Eso. Muy bien. Miren cómo va. Aquí estamos llegando ya al borde. Muy bien. Vamos a hacerla toda hasta el borde. Porque para eso tenemos ese bordecito. Y yo creo que aquí... Bueno, vamos a hacer una cosita aquí. Para que nos quede bonito. Más que cualquier otra cosa. Entonces... Vamos a terminar poniendo esta acá. Volvemos a hacer... Nos va a alcanzar perfecto. Que esa es la medida para... Esta es... Este es un recipiente muy bajito. Muy bajito. Entonces... Nos permite... Arranquemoslo por aquí. Arranquemoslo por aquí. Eso. Para que nos quede... Listo. Acá. Vamos a hacerlo acá. Va a quedar faltando un poquito. Ahí lo emparejamos ahorita. Le hacemos una formita. En pastelería no hay nada que no se pueda hacer. Eso... Las cosas se arreglan lindas. Quedan parejas y todo. Bueno, aquí creo que ya con esto llegamos al final. Pongamos esta acá. Pongamos este poquito acá. ¿Cuántas pulgadas de diámetro es el molde? Pulgadas... Ah. ¿Centímetros? 25 centímetros. Pero es muy pandita. Es muy pandita. Esto quedó absolutamente delicioso. El limón le vamos a ver. ¿Dónde está nuestra cuchara divina? Con espátula se puede exparcir. ¿Cómo? Que sí después se puede exparcir con cuchara. Eso es lo que yo quiero hacer un poco. Acá. Y le vamos haciendo una formita. ¿Sí ven? Con una cuchara. No se compliquen. Estas masitas son... Esta salsa es súper manejable. La galleta se puede hornear en el horno a gas. ¿En el horno qué? A gas. Sí, yo tengo horno a gas acá. De hecho... Ay, me pone a veces en problema. Los hornos a gas están bien para la casa, pero... Para la producción industrial no son tan fáciles. Bueno, aunque habrá quienes los tengan y les va muy bien. Eso sí... Hay que decirlo. Bueno. Miren. ¿Sí ven? Aquí estamos poniendo bonito lo que no nos había quedado tan bonito. Entonces... Miren. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo se levanta aquí, donde no apreté la galleta. Miren. Nos quedó más bonito. Y el último. Listo. Bueno. Ahora vamos a decorar. Ay, quedó súper. Quedó más bonito. Bueno, entonces le vamos a poner los merenguitos y la fresita. ¿En el horno tostador se puede hacer la galleta? Sí, señora. Lo mismo. Les queda súper bien. ¿Para qué se hacen esos huequitos? No, eso los hice yo de decoración, porque como no pude llenar toda la otra crema pastel... De la crema pastelera, entonces lo que hice con la cuchara fue inventarme eso, para que se vea lindo, parejo, chévere, y tenga una forma, una figura. Yo lavé esta fresita, le dejo las hojitas para decoración, porque es que el verde con el rojo les da una vida increíble. La ponemos. Ay, acompañándola con unos arándanos. Pongámosle arandanitos. Que se vean todos lindos, puestos así. A ver. Ay, tan hermosos. ¿No les parece? Es que yo todo lo que hago lo consiento, porque así queda más lindo, más rico. Tiene que tener gratitud con la alimentación. Y aquí tenemos unos cuantos merengues tengo, tres, seis, ocho. ¿Cuánto tiempo se deja en el horno y a qué temperatura? ¿Qué? ¿Esto? No, asumo que la galleta. Ah, la galleta, 180 grados centígrados, 10 o 15 minutos, no más. Y les queda tostado. Vamos a ponerle los merenguitos. ¿Cómo se hace para desmoldar? No se desmoldar. O sea, ya aquí la pueden partir y con una pala sacan la porción, lo dividen y ya. Y queda listo. A ver, tengo ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, yo creo que con unos seis quedamos perfectos. Entonces, hagámoslo así. Así. Ah, ah, por aquí. No, sí, mira. Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Te gusta? Ay, quedó lindo. Listo. Esto aquí sale casi no que diría que no por porción o podemos correrlo o no, dejémoslo así. ¿Hay que meterlo a la nevera en este paso para que cuaje la crema? No, la crema ya está cuajada. Si quieren meterlo porque frío coge más consistencia, sí. Eso sí. Pero ya está listo. Está listo para que lo sirva. Pero sí pueden perfectamente hacer eso. Ah, yo quise mi trapito. ¿Dónde me quedó? Ah, se me metió acá. ¿Con qué se puede acompañar? Cafecito, chocolate, si quieren un vinito, porque si es en la noche, un postrecito de cerrar una cena, una cosa que sea pequeña o lo que quieran, pues ahí está. Ahí está. Ahora yo le pongo un individual bien lindo y pues queda listo. Así que en mi página de Cocina con Gracia en YouTube vamos a ponerles todos los ingredientes y ya van a tener la explicación de mi parte, que es la que yo les acabo de hacer. Espero que les haya gustado. Me alegra haberles cumplido la cita. La verdad me vi muy apretada de tiempo, pero bueno, no les puedo fallar como siempre. Quiero que ustedes estén contentos con lo que les enseño, que disfruten mucho. Y este es un postre facilísimo, básico de la pastelería y van a quedar súper bien. Disfrútenlo mucho. Que descansen. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!